Bueno chavales, como sabéis en el anterior video mi profesor me dijo las notas y mis padres reaccionaron un poco de una manera un poco extraña, pero bueno, no está mal Pero hoy chavales, mafia rusa, vamos a regalarle la primera skin a mi profesor por haberme aprobado Pero de una manera muy, pero que muy rara y super troll ¡Hombre, profe! Oh, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Vamos a jugarnos unos duos, ¿no? Venga, va, vamos a darle unos duos ¿Has mejorado algo o no? Yo, yo desde que me has dicho las notas y mis padres me echaron un poquito de la bronca, caraculo, pedopis Hay que mejorar un poquito esa forma física, hombre Sí, este es mamadísimo, profe ¡Poca, toca! ¡Hormigón! Básicamente lo que vamos a hacer es en medio de la partida vamos a salirnos y le vamos a regalar una cosa super, pero que es super chula Pero ese va a ser el peor regalo de todos, ¿vale? Vale, profe, te voy a dejar elegir a dónde vamos a ir, soy yo ¿Sitio tranquilo o quieres guerra? Yo quiero guerra, profe, guerra, guerra, guerra Bueno, pues arena, es que ahí caímoslo otra vez y queda un recuerdo de la última partida y caímos ahí Ay, profe, caen 800.000 personas por tu culpa Mira, si ganamos esta partida, le dices a la educación física que por favor me aprobe Pero prometo que, mira, me voy a poner mamadísimo en un mes Y va a decir el profe, pero bueno, que puta bestia es esta Porque la mafia rusa va hacia el puto cielo Profe, acompáñame, profe, acompáñame ¿Dónde están? Abajo, aquí ¡Woooh! Profe, 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 ayúdame, ayúdame, profe ¡Vamos, profe! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Vale, que buena, que buena Vamos, vamos, seguimos, seguimos, seguimos matando, profe, a toda la partida ¿Dónde está ese cofre? Déjate el cofre, profesor Yo lo único que sé es que aquí hay gente, 100% Madre mía, madre mía, que casi le vuelve la cabeza Toma por culo, uno 3-shot, profe, 3-shot Esto es un bot, ¿no? ¡Waah! Vamos, madre mía ¡Fuera, fuera! ¡Profe, profe, hay más gente! Yo creo que no tengo mucho futuro ya, eh Que no tiene mucho futuro, chaval Tú estás hablando con el puto mejor Viene el otro arriba, eh Estás hablando con el puto mejor jugador de Europa Venga, tomas por culo ¡Vamos! ¡Profe, que no confiamos y no se han matado a los dos! ¿Por qué? Porque tú y yo somos el mejor dúo ¡Let's go! Esto se merece que ya le envíes ahora mismo un mensaje Que le digas, profesor, de informática De súbele la nota a este chaval Porque es una puta bestia Al informática soy yo No, perdón, al tonto de... De café física Que broma, que broma, no es tonto Es el mejor profe del mundo Después de ti, claro Sí, ahora, 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 ahora Vale, chicos, literalmente En la siguiente pelea Me voy a salir Y le voy a regalar un baile Seguramente se emocione mucho Porque me ha dicho que no tiene ni una skin Ni nada de las cosas esas raras que da en el forrite Eh, hay que pillar un coche, ¿no? Sí, profe, mira De hecho te voy a dejar conducirlo a ti Porque yo soy menor de edad Y no puedo conducir los coches Verás que he morido por el camino Tú sí que necesitas un poco de deporte, ¿eh, profe? Yo sí, estoy como una roca Venga, profe, roca Venga, dale, dale, dale a tope ahí ¡Frena! ¡Frena, profe, frena! ¡Que nos estampamos! ¡Prof! No, hombre, confía en mí Soy un conductor experimentado ¿Qué conductor experimentado Que se acaba de comer tal valla? Ah, bien, profe Conductor experimentado Sí, sí, sí Mira, hay una persona enfrente Ahí, 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 ahí Profe, por favor Profe Baja, 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 baja Madre ¿Cómo has dejado? Es que ha dejado el coche entre dos rocas Es que es alucinante, tío Mira, 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 mira ¿Qué le he dicho? ¿29? Anda, profe, te voy a dejar el placer de matarlo Venga, let's go Vale, subete al coche Que yo, yo sí que soy un conductor experimentado Y vámonos, profe ¡Woo! Vale, chicos, me acabo de silenciar otra vez ¿A dónde? A la siguiente pelea Cuando nos estemos peleando bien Y veamos que vayamos a perder más o menos Hola, silenciaste, ¿no? Hola Voy a coger y voy a salirme, chicos Así que estarás muy preparados Porque es que va a ser una maldita locura Sí, profe, ya estoy aquí De vuelta ¿Dónde estaba? Me estabas criticando ya, seguro No, que me voy a llamar a mi madre, profe Vale, profe Hay que ganar esta partida 100%, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Relájate, profe, relájate ¡Qué buena! Uno, muerto arriba Dios, qué buena, qué buena Vamos a por ello, vamos a por ello Vamos a por ello Viene arriba, viene arriba, ¿eh? Sí, 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 lo he reventado, lo he reventado Está reventadísimo Viene su compi Vale, es el perro, es el perro Chill, chill Vale, muerto, perfecto Genial Vale, déjame la escala, profe Sí, sí, sí Esa es tuya Y tú eres mía, mía Tú mima lo decía Menos mal que no tienes clase de canto Porque si no Si no la probabas Si no sería un cantante Por cierto, mi canción ha estado por ahí arriba, chavales Hola, aquí hay gente, aquí hay gente Profe, profe, ven, 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 pacuchi Ah 113, muerto Perfecto Aquí viene, aquí viene mucha gente Viene mucha gente, profe Profe, profe 29 Perfecto Hostia, profe, hostia, profe Ayúdame, 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 ayúdame Uno blanco arriba ¿Verdad? Me va a matar con el blanco, seguro Muerto él Vale, buena, buena, buena Sigue, 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 sigue Ahí, ahí, aguanta, profe, aguanta Hasta, ven, corre que me va a matar Si, 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 estoy yendo, estoy yendo, profe Hombre, estoy yendo, tranquilo Ven, 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 corre, corre Vale, vale, voy, profe Corre, corre, corre Ya, 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 cálmate, cálmate, hombre Cálmate, profe Cúbreme un poquito Si, si, yo, yo te cubro lo que tú quieras Yo, yo, profe Yo te digo que yo estoy a tope Yo estoy a tope y te lo prometo que yo estoy aquí Aquí Pues no te veo aquí, eh No te veo, eh Que estoy ahí, me caso, me caso que estoy Buena, lo he matado, lo he matado, perfecto Ya me mataron ¿Tú dónde estabas? Que no te movías Profe, profe, profe Voy a salir porque esta no Profe, profe Pero si me han tomado por tu maldita culpa, tío Hostia ¿Y esto qué? ¿Has recibido un regalo? Hostia, un pico Ya, no sé quién te lo ha regalado, la verdad Si lo, si ponía que lo regalaste tú Claro que he sido yo, profesor ¿Y quién va a ser? Está guapo, eh ¿Estás haciendo la pelota por algún motivo? Oye, yo no te estoy haciendo ninguna pelota, profe Pero bueno, está guapo, está guapo Gracias, gracias Yo tengo un pico ya aquí Ya tienes tu primer pico, profe Vente, anda, profe, vente Oh, eh, eh, tú, pico, eh, profe Ahora vas facherito Me combina y todo, ¿no? Con la ropa verde oliva esta Mira, si ganamos el boxfight, te regalo otra cosa Si ganamos, me regalas otra cosa Sí, yo te regalo muchas cosas Vale, profe Quiero mentalidad de ganador ¿Sí o no, profe? Vamos a ganar, ¿sí o no? Vamos, vamos, vamos Pero motívate, profe, hombre No es mi fuerte la motivación, eh Lo mío es la educación No me lo puedo creer el mando Profe, están más tocados los dos Están más tocados los dos, tío Profe, va, motívate, motívate Que eres buenísimo Profe, dime que sí ¡Vam! ¡Qué buena! No, profe Vale, profe, esto es fácil Vamos los dos juntos y ya está Si es que no hay problema, hermano Bueno, hermano, no, profesor Ahora, ahora Aprovecha, aprovecha, aprovecha Aprovecha, aprovecha, aprovecha No, tío No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, tío No, tío Métete, 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 métete Métete, métete, métete Métete, muerto, perfecto ¡Vamoo! Vamos, eh, profe, vamos, eh, profe Nosotros podemos Profe, ¿dónde estás? Estoy en su cubo Me, me da otro trago Vale, casi muerto, casi muerto, casi muerto El negro El negro casi muerto, profe Mata al negro No, no, tío Me va a matar Un 200, un 200, profe Un 200 ¿Buena? Ah, profe, por favor Ponte en mi culo Mira, mira Nos quedamos aquí, chill Nos quedamos aquí Vete para atrás, profe Vale, muerto ¿Vamos? Chill, chill, profe Chill, chill, chill O sea, chill, vamos Ese sin escudo Bueno, muerto Perfecto Vale, muerto Está muertísimo ¡Vamos! ¿Qué me vas a regalar exactamente? Bueno, bueno, pues Una cosa súper, súper chula, profe Si es que vas a decir Pero, madre mía Oh, a uno de vida Te voy a regalar una cosa que vas a decir Wow ¿Qué me vas a regalar? Haz lo que tienes guardado por ahí Madre mía Pedazo de liada Hermano, pedazo de liada Vamos, profe Si ganamos, si hemos ganado Vamos, profe Vamos, vamos, vamos Nosotros podemos Va, 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 va Motivación, motivación Ay, sin motivación, profe Motívate por una vez en tu vida Profe, me viene, me viene, profe Cuidado Si, era uno Oh, y me quita los 200 No Bien Bueno, profe ¡Soy como muy bueno! Que buena, eh Al final eres bueno, eh Uuuh, uuh, pim, pam ¿Qué me vas a regalar? Tu curiosidad ¿Qué ha pasado? Un baile, que guapo Uuuh, gracias Ah, ja, 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 ja Harta, pero me has regalado muchas cosas Pero te falta una, ¿no? ¡Ah! Ya, bueno, me falta Me falta la de La de matarte, profe Uuuuuh, ja, 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 ja. Si tú cobras dos mil euros al mes Profe, te veo flojo, ¿eh? Madre mía Te veo flojo, ¿eh? Profe, te veo bastante flojo, ¿eh? Una ronda para ganar ya Hoy no es un buen día, me parece No, profe, esto se hace así Bien, 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 bien Mira, ahí te va a hacer el profe, ¿eh? El profesor, el profesor Bueno, pues creo que como me has ganado Yo me voy a ir a comer con la niña y la mujer Porque no, hoy no Pero espérate, profe, vale, vale Si no quieres la skin, yo te entiendo Pero... ¿El examen qué día era, exactamente? El martes, el martes a las 9 A primera hora, tempranito Has dicho todo exactamente lo que va a salir y tal Que te diga lo que va a salir en el examen Sí, hombre No, hombre, no Entonces, ¿qué grasa tiene? Yo estoy aquí para enseñarnos, para hacer trampas, ¿no? Vale, entonces, sí, sí, sí Yo creo que el examen yo creo que está más aprobado que otra cosa Hostia, ¿esto qué es? ¿Otro regalo? Al final me regalas la skin Hostia, qué guapo, tío Mi primera skin, tío, qué guapo Profe, aquí estamos para sentir Joder, eh La fuerza del profesor Qué bueno eres, tío Te estoy empezando a coger cariño y todo, eh Joder ¡Vamos! Espero que, bueno, te hayan gustado los regalos La verdad, la verdad es que sí, tío Y espero que no fardes con todos los otros profes Lo intentaré, lo intentaré Bueno, profe Adiós Qué guapo, tío Venga Me voy a estudiar para todo el examen De ser tú guapo ¡Chavales! Hemos alegrado la vida a un profesor Yo me lo he pasado bien Vosotros también Muchas gracias por llegar al video Utilizad el código carta Suscribiros, dadle un pedazo de like Yo no entiendo ya ni lo que estoy diciendo Pero bueno ¡Muchas gracias! Y... En realidad sí, me voy a estudiar Venga, cracks